Hola, estamos en la segunda parte de este bello gorrito para bebé, niños o adultos. Lo he tejido con un punto fantasía muy bonito. Me había quedado en la primera hilera del punto fantasía. Aquí tenemos 48 puntos varetas. Antes de empezar, les había dicho las dimensiones de este gorrito, pero no de este lado. Miren, por ejemplo, este gorrito está midiendo 16 centímetros en cada lado. Entonces, tiene 32 centímetros. Tiene 60 puntos. Entonces, ustedes tienen que medir con un gorrito que tengan en casa, si es para bebé, para niños o para adultos. Bueno, había puesto este hilo para acordarme dónde empieza la hilera. Miren, por ejemplo, aquí yo tengo el gancho en donde va la hilera de las uniones. Voy a pasar el gancho en la cadeneta, entonces vamos a pasarlo ahí, para yo acordarme dónde hice la primera cadeneta de este punto fantasía. Ya hicimos las 4 varetas, como nos quedamos en la primera parte. Y a continuación de esas 4 varetas, ahora nos vamos a dirigir al siguiente tercer punto de esas 4 varetas que están acá. Vamos a contar 1, 2, 3 puntos. Miren, acá hacemos una marquita en este tercero. Y aquí, en este tercero, vamos a tejer un medio punto. Un medio punto. Y aquí otro medio punto. O sea, 2 medios puntos juntos. Uno en cada punto, claro está. Y de aquí nos vamos a ir nuevamente al tercer punto siguiente. Uno, dos, tres. Y en este tercer punto siguiente vamos a volver a tejer las 4 varetas. Entonces, este es el punto que se va a repetir siempre. Una. Dos. En el mismo punto estamos tejiendo 4 varetas. Miren, 3. Y 4 varetas. Siempre vamos a hacer cada 3 puntos. Siguiente tercer punto. Nuevamente, un medio punto. Miren. Y en el siguiente punto, otro medio punto. O sea, son 2 puntos medios puntos seguidos. Y nuevamente, uno, dos, tres. Tejemos las 4 varetas. Uno. Y eso es lo que se va a repetir en esta primera hilera del punto fantasía. Apunten los puntos siempre para que ustedes puedan hacerlo. Entonces, ya saben. Uno, dos, tres. Entonces, cada 3 puntos estamos tejiendo los 2 medios puntos. Un medio punto en el siguiente, otro, dos. El segundo medio punto. Y nuevamente, las 4 varetas en el tercer siguiente punto. Así vamos a hacer hasta terminar toda esta hilera. Bueno, ahora nuevamente, el tercer siguiente punto, las 4 varetas. Uno, dos, dos, acá nuevamente. Miren, ve que gracioso que se metió en el ladrito la lana. Tres y cuatro. Entonces, aquí vamos. Aquí se acuerdan que hicimos un medio punto acá al inicio. Entonces, voy a sacarlo para poder tejer bien. Pero ya sé que ahí está. Entonces, solamente donde está este medio punto, miren, vamos a unir con un punto deslizado. Miren. Y ya cerramos la primera vuelta del punto fantasía. Nuevamente pongo el ganchito donde hemos empezado. Bueno, ahora vamos a empezar la segunda vuelta del punto fantasía. Y vamos a hacer tres cadenetas, miren. Una, dos y tres cadenetas. Y en el mismo punto vamos a hacer otra vareta. Ahora vamos a buscar, miren, donde hemos hecho estas cuatro varetas. Vamos a ir en la segunda vareta. Y vamos a hacer otro medio punto. Y en la siguiente vareta, otro medio punto. Entonces, miren. Y ahora vamos a buscar donde hicimos los... En estos dos medios puntos, en el medio, aquí vamos a tejer las cuatro varetas. Uno, dos, tres y cuatro. Nuevamente encontramos las cuatro varetas de la anterior vuelta y volvemos a tejer dos medios puntos. Uno y dos medios puntos. Busco los dos medios puntos de la anterior vuelta. Y en el centro de esos dos medios puntos tejemos las cuatro varetas. Y ya tenemos todos los puntos. Todo esto es lo que tenemos que repetir nada más. Miren, qué fácil. Solamente hay que ver dónde van los puntos. Al comienzo de repente ustedes decían, ¿dónde van? Acá encontramos nuevamente las cuatro varetas. Y yo entro como que en esta primera vareta, como en este segundo punto, acá está la primera vareta, acá hago el primer medio punto y en la siguiente, que está al costado, otro medio punto. Solamente son estas dos hileras que vamos a repetir. Entonces ya hice las cuatro, entonces acá busco nuevamente en estas cuatro varetas, en la primera, acá en el segundo punto, hago el medio punto y en el siguiente tejemos el otro medio punto. Vale, la vareta, las tres cadenetas, perdón, vamos a entrar y voy a hacer una vareta y acá voy a hacer otra vareta. Entonces ya tengo dos de aquí y dos del comienzo, ya son cuatro varetas. Y acá simplemente, donde hicimos las cadenetas, vamos a unir con un punto deslizado. Ya unimos la segunda vuelta, acá volvemos a repetir una cadeneta y en el mismo punto un medio punto, miren. Entonces acá, si quieren ustedes pueden poner nuevamente otro ganchito para acordarse dónde hicieron el medio punto. Buscamos los dos medios puntos siguientes y nuevamente tejemos dentro, en el medio de los dos medios puntos de la vuelta anterior, tejemos las cuatro varetas. Entonces ya estamos repitiendo todo el punto, todas las hileras van a ser iguales. Entonces ustedes simplemente acá, encima de las cuatro varetas van los dos medios puntos y dentro de los dos medios puntos de la anterior vuelta, las cuatro varetas. Miren que fácil el gorrito. Entonces ustedes van a repetir todos estos puntos hasta tener el largo que ustedes deseen. Tiene 14 centímetros de largo y tiene 16 centímetros en un lado, sería 32 centímetros de ancho. Entonces vamos a continuar, ya saben, en el centro de los dos medios puntos tejen las cuatro varetas. Y van a repetir esas dos hileras que yo les he dicho. Entonces ustedes van a hacer todo esto y ahora les voy a enseñar a cerrar el otro gorrito. La última vuelta de este bello gorrito y solamente estoy tejiendo, miren, las cuatro varetas. De las cuatro varetas van, como siempre, los dos medios puntos. Miren, acá es donde yo tengo que unir con la cadeneta que hicimos al comienzo. No tengan miedo si se equivocan, si de repente tienen un punto más, un punto menos. Vamos a cortar, miren. Porque no, el punto, como son onditas, no se nota nada. Miren qué bonito nos quedó. Les agradezco siempre por estar aquí conmigo. Nos vemos en mi próximo tutorial. Gracias. Chao.